Acá estamos, yo creo que, supongo que a todos y a todas le deben estar pasando las mismas sensaciones a partir de ayer en especial Hemos visto el acto de Asunción ayer de Javier Milei, formalmente ya es el presidente Bueno, y pasaron varias cosas algunas previas, otras durante que hemos visto, que me parece que está bueno tener en cuenta y algunas cuestiones que ya se empezaron a ver hoy y que, para decirlo de un modo simple están expresando que claramente no hay un plan claro, que hay bastante de improvisación y que siendo estas horas, por ejemplo, todavía no se han hecho anuncios económicos formales lo cual, nada, es bastante preocupante más allá de cosas que se han dicho desde un punto de vista discursivo ayer cuando asumía Javier Milei Bueno, vamos por partes, si te parece Bien, lo primero Aún hoy, en estos momentos todavía no se han terminado de definir algunos cargos Sí se han definido, por supuesto, los ministerios las secretarías y demás pero, digamos, todavía estructuras internas de algunos ministerios y de algunas de las secretarías que se han creado o que se han reconfigurado Bueno, todavía no tienen definición Ahí saludos a Silvia, que veo que está ingresando desde Uruguay Buenas tardes Y, bueno, vamos a lo concreto empezando por lo de ayer Bueno, creo que para todos y para todas fue bastante evidente algunas cuestiones simbólicas que se han visto durante la asunción vieron que Milei en un principio bastante general lo que ha tratado de hacer es copiar y emular toda la lógica simbólica de los actos de asunción presidencial normalmente como se hacen en la asunción de los presidentes de Estados Unidos en vez del discurso que se hace ante el Parlamento que, bueno, viene siendo, digamos, una tradición o la cuestión por lo menos formal de cómo se hace aquí en Argentina lo que se ha hecho es imitar esta cuestión de el presidente que va y da un discurso frente al pueblo, digamos bajo, obviamente, la cuestión del supuesto de que, bueno, no quiere hablar, digamos, con intermediarios sino que quiere hablarle directo a la gente Bueno, en un principio podríamos decir que no está mal esa idea en un sentido muy general pero, bueno, no perdamos de vista de que hablar en el Parlamento precisamente implica hablar frente a los representantes formales constitucionales, legales, ¿no? O sea, los diputados, los senadores, etc. que son los representantes elegidos por el pueblo así dice la Constitución Argentina, ¿no? Bueno, ese salto que se hizo ayer que fue un acto muy breve que lo habrán visto el acto formal de ingresar de firmar, de jurar fue bastante aparte de veloz fue bastante tenso en el sentido de que varios parlamentarios no estuvieron presentes en sus bancas a modo de protesta lo cual ya, de alguna manera está diciéndonos que no va a ser en buenos términos la relación con lo que es el poder legislativo recordemos siempre que como es la división de tres poderes poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial el poder ejecutivo es quien lleva adelante la aplicación de las leyes, ¿no? pero las leyes las hace el poder legislativo y quien se supone que tiene que velar por su correcto cumplimiento es el poder judicial bueno bastante anticipado ya lo sabemos de que claramente no tiene más allá de la presidencia ¿no? del poder ejecutivo nada menos pero fuera de eso digamos lo que es el gobierno de la libertad avanza carece de gobernaciones carece ni siquiera de municipios relevantes cuanto menos y obviamente tiene una bancada que no es ni siquiera la tercera digamos porque claramente digamos la primera bancada la tiene Unión por la Patria después viene bloques que todavía se están terminando de reconfigurar ese es otro tema por ahí lo encararemos más adelante que está pasando entre comillas con la oposición pero digamos lo que era junto por el cambio está en estos momentos fragmentado así que hay como dos o tres bloques que no se terminan de definir de modo claro y recién por ahí viene el bloque propio de la libertad avanza con el cual claramente no le alcanza para tratar de ganar ninguna votación de manera que eso que es algo que alguien con muñeca debería poder estar manejando bien en principio no está pasando ahí vimos una suerte de síntoma de la cosa y ya sabemos que mi ley viene diciendo que lo que va a hacer es va a gobernar si no le aprueban las leyes o que por lo menos no se la discutan a puro decreto de necesidad de urgencia lo cual yo dudo que pueda ser así bien después vino este discurso que se hizo ahí en la escalinata un detalle a tener en cuenta en todo esto invitados y gente que ha venido desde otros países no hemos visto a nadie de relevancia vamos a decirlo en términos geopolíticos no vino lula no vino Putin no vino Xi Jinping no vino por ejemplo la gente de India no vino el primer ministro de Sudáfrica no vino nadie de Europa relevante el caso ahí fantasmal diría yo de la presencia del rey de España o sea alguien que no gobierna formalmente hablando ¿no? porque sabemos que en España hay un sistema parlamentario ¿no? de gobierno allá gobierna un primer ministro que tampoco ha decidido venir o sea que vino una figura decorativa y estuvo la presencia de Víctor Orban una persona bastante controversial dentro de Europa alguien que precisamente es referente de lo que se conoce ¿no? como una mezcla entre nacionalismo nueva derecha estatismo una persona que es bastante compleja porque dentro de lo que es la Unión Europea es un tipo opositor a la idea de la Unión Europea y que se siente mucho más afín y cercano a Putin ¿no? en el mismo combo también tuvimos la presencia extraña confusa de Volodymyr Zelensky el primer ministro de Ucrania un tipo que bueno algún día capaz nos lo ponemos a analizar pero es una figura bastante compleja extraña por toda la situación que tiene que ver no solo con lo que es la guerra que se viene desarrollando allá entre Rusia y Ucrania sino que además particularmente es un tipo que viene siendo una suerte de vocero de las ambiciones de Occidente y particularmente de Europa en esta región ya lo sabemos ya lo charlamos varias veces hay una tensión interbloques hay una reconfiguración en general del escenario global de lo que son las potencias el mundo unipolar que existía anteriormente claramente ya desapareció y este bueno claramente situaciones que entre comillas Argentina en particular lo que es la Cancillería venía manteniendo una posición relativamente equidistante centrándose más que nada en vamos a decir hablar en favor de tratar de detener el conflicto armado de permitir el tema de bueno la ayuda con alimentos y demás una situación parecida a la que se viene teniendo en relación también al conflicto que viene pasando en la zona de la franja de Gaza en Israel bueno la presencia de Volodymy Celesky vendría a ser una suerte de empezar a posicionarse en otro lado donde Argentina normalmente no viene estando y en lo personal no creo que sea hoy es el mejor lugar para estar tuvimos también la presencia de de Boric de Chile y bueno no mucho más que agregar en general después hemos tenido funcionarios de segunda y tercera línea de Estados Unidos básicamente no vino nadie más que el embajador de Estados Unidos Mark Stanley o sea no vino nadie porque es un hombre que está viviendo acá esto nos habla de una suerte de gran ausencia y de poca o nada de relevancia de las expectativas frente al gobierno de Javier Milay mal mal síntoma ah un detalle tuvimos a Jair Bolsonaro a quien se lo ha sentado ahí en primera línea como si fuese un mandatario en funciones cuando es un expresidente y en un momento vuelvo a decir geopolítico internacional ¿no? de Argentina en el que debería estar replanteándose claramente una estrategia internacional este necesaria ¿no? frente a los problemas económicos que se nos vienen encima y donde Argentina vuelvo a decir debería estar pensando una perspectiva un poco más amplia de presencia en distintos lados pero no no ha sucedido esto bien estuvimos ahí a Jair Bolsonaro en primera línea al lado de Bolodi Mirzeleski bueno y es más sucedió ahí una situación que digamos fue bastante extraña y confusa que evidentemente la gente de Cancillería cometió un error gravísimo que fue en un momento dejar sentados al lado en el Congreso a Orban junto a Bolodi Mirzeleski que son enemigos declarados yo en lo personal estaba esperando que quizá empezaran a los cachetazos porque claramente son personas que están abiertamente enfrentadas bueno no pasó bueno no sé de milagro después hemos visto claramente una situación de gente convocada ¿no? por supuesto votantes gente que apoya militantes de la libertad avanza o por lo menos gente con expectativas y ha sido muy extraño ¿no? porque dejando de lado lo obvio que es que ni siquiera hubo una demostración masiva digamos estamos acostumbrados a que en general haya una ocupación plena por lo menos de la plaza del congreso hemos visto no se llegó a cubrir ni la mitad de la plaza bastante sintomático de los tiempos de la época ¿no? bien vimos un discurso escuchamos un discurso de Javier Milley en el que se buscó reconstruir el viejo mito liberal de la Argentina potencia del siglo XIX ¿no? en la que se suponíamos que éramos el granero del mundo el país que iba a ser en un momento yo iba a decir una barbaridad de que Argentina fue el primer país potencia mundial bueno bien sabemos cómo se forjó esa historia en base al sufrimiento y la sangre ¿no? y la muerte de cuantos compañeros y compañeras ¿no? y que claramente eso construyó un país oligárquico terrateniente con un grueso de misera para la población pero acá se alentó como que se construyó ¿no? esta idea como de que éramos la gran potencia que en el momento en que empezó digamos los gobiernos populares vamos a decirlo así empezó la gran decadencia que se continúa hasta el día de hoy bueno un relato propio de estos sujetos que lo podemos ver en todos los otros países ¿no? hubo un pasado maravilloso que en algún momento se afectó algunos datos sí menos del 10% de la población argentina era muy rica sí un 7, 8, 10% eran empleados de las empresas de los muy ricos sí, sí algunos funcionarios empleados del Estado no más del 20% de la población el resto eran muy pobres pero además había un porcentaje de la población que no existía no se contaba no estaba no, claramente que eran los pueblos originarios los gauchos la gente de tierra dentro digamos ellos no existían entonces la Argentina tenía muy pocos habitantes exportaba trigo un poco de maíz y carne entonces claro el producto bruto de una población que se contaba la mitad daba un producto bruto muy grande pero en términos absolutos el producto bruto argentino era muy pequeño habría que ver las tablas de producción de acero de minerales etcétera eso no estaba en el cálculo claramente no, no aparecía en la Argentina primer potencia mundial de mil años no, era era la Argentina de unas 500 familias claro que a su vez vivían su vida la mitad del año en Europa de modo semipermanente o incluso permanente no una una vida de un sector que parasitaba al resto de la sociedad es más responsable del primer atraso de la Argentina ¿por qué? exactamente exactamente criminalizando bueno se retomó ayer por parte de este muchacho que ahora es nuestro presidente esta idea este mito y acto seguido se habló de bueno de que lo que se viene va a ser medidas severas medidas grotescas y que no queda otra ¿no? que la famosa motosierra que los famosos recortes el discurso en relación a lo que era la casta que se suponía que era el gran problema el concepto casta desapareció y acá se habló solamente de que nos tranquilicemos porque se vienen dos años de pobreza de miseria de inflación de cero crecimiento prácticamente y donde bueno va a haber que aceptarlo porque si no este vendrán los palos vendrá la represión vendrán los recortes en planes sociales y en políticas públicas y concreto como te decía al principio al momento de hoy no hemos tenido todavía anuncios económicos de ningún tipo se supone que todavía no queda claro quienes van a ser los que van a ser los que van a llevar adelante este tipo de anuncios se habla de Carlos Guberman un hombre de la reta que se supone que va a ser el que va a iniciar este tipo de anuncios pero bueno eso habrá que esperarlo quizás mañana así que bueno gran expectativa e incertidumbre bueno vamos a ver este gracias Javier